Vista al centro de mi general, unidad de formación, más atención. Unidad de formación, unidad de formación, unidad de formación, buenas tardes. ¡Buenas tardes! Hoy día damos inicio a nuestra catorceava ronda especial de nuestra policía de carabineros a lo largo y ancho de todo el país. Que Dios los acompañe en esta ronda especial donde vamos a estar con dotaciones realmente significativas e importantes y masivas de carabineros, protegiendo a nuestros ciudadanos en los lugares del transporte público, en las estaciones de los metros, en los paraderos del Transantiago, en los locales del comercio, en el trayecto de sus trabajos a sus hogares. Y en la noche tarde vamos a estar en los barrios críticos donde busca hacerse dueño del narcotráfico, donde nosotros vamos a impedir que sigan buscando amedrentar a nuestra gente. Gracias, señor Valdés. Mucha suerte y que Dios los acompañe en este trabajo especial del día de hoy. Carabineros de Chile. Orden y Patria. Rumbo al Carabinero del Centenario.